...con dos goles, a diez titulares de Guadalini... ...entrega el trofeo al goleador de la Comunidad de Guadalini... ...paz y unidad, con diez goles... ...nos estimamos un buen aplauso... ...trofeo al goleador de la Comunidad de Guadalini... ...paz y unidad... ...recibe... ...Javier Rodríguez... ...en la Comunidad de Guadalini... ...profeo al tercer lugar de la Comunidad de Guadalini... ...en la Comunidad de Guadalini... ...recibe... ...Santanqui... ...nos estimamos un buen aplauso por favor... ...Santanqui... ...y lo tenemos... ...a la Comunidad de Guadalini... ...decibirnos... ...el trofeo Jesús... ...en la Comunidad de Guadalini... 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 ...a salir campeones... A salir campeones Lento, 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 lento A salir campeones Campeones, campeones, campeones Todo el mundo bienvenido a la Copa de Wichi